... Malvinas Argentinas, se realizó en el Triángulo una nueva convocatoria de vecinos para tratar el tema de seguridad. La exposición Dinosaurios se extiende una semana más. El Observatorio de Precios de Malvinas Argentinas calculó en un 6,6% la inflación en el distrito. Pilar, desbaratan banda de delincuentes que se dedicaba a secuestros express. Piden a provincia que reactive la construcción de casas sociales que quedaron paralizadas en Villarrosa. Ahora, el certificado de antecedentes penales se podrá tramitar en Pilar. El municipio realiza obras en Agustoni para evitar inundaciones. Conmovedora marcha del silencio por una tragedia que enluta a Escobar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!